Otra peseta Bien bullet, bien bullet, bien bullet Lo sé nice Ok No te hablo ni de bala y mata Que la vaina está fea en Panamá Ando en busca por lo mío Sé que no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Haciendo el money, dinero, money Sueño con hacerle una mansión en cuna Yala, mami Yo sueño con mi quieto Llevarle un Grammy No hay apuro si la vida no es fácil Angadean, amidi Yargambalian, aybirosulí Angadean, amidi Yargambalian, aybirosulí Angadean, amidi Yargambalian, aybirosulí Ogae, 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 prende, 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 prende Ana, yo gale chundibale, yeh, yeh Arpadi beckinichitega Yeah Emidina beckinichitega Emidina beckinichitega Emidina beckinichitega Ya a la hora que un feeling yo me fume Siento como el humo se convierte en mi perfume Fume luna, luna, aunque mi mamá me diga que no fume Siempre ando bien high, mirándose el sky, di mi mind bien fly Yo me siento como un king, escuchando el play en el kit Yo no estoy creyendo nombre, mucho menos sobrenombre No creas en un man, así lo decía el viejito djaman Ogaee 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 Prende Perdende, prende, prende Cuando yo fumo respiro, cuando respiro me inspiro cuando me escribo, cuando le escribo la canto, cuando la canto, la grabo, cuando la grabo, se pega, cuando se pega, despega. Tu sabes? Ue 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 bae de esa ee, kinit 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 bae de esa ee. Ue 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 bae de esa ee, kinit 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 bae de esa ee. Ogae, 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 Ogae Prende, 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 prende JR Listen nice Jolil Ey, listen nice Yesidani L, 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 O, D, baby, baby Tú sabes, ¿no? Cuebleana y Mar Kinita Malat Concepción Gui Cuebleana y Mar Tú sabes, ¿no? Otra faceta B&Bullet, B&Bullet Cédula 10 Ogae, 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 Ogae Tierra 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 goירa